Y ahora vamos a tocar el 65, se llama El mundo es de mi Dios, habla también acerca de que Dios fue el creador de todo lo que nosotros tenemos aquí en este mundo y lo podemos disfrutar. Así que pensemos en esas letras, si quieren buscar ahí en sus seminarios, en los celulares los que tienen para que puedan seguir las letras de esta música y reflexionar en lo que Dios nos ha creado para nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.